¿Qué tal Nacho Aranza? Muy buenos días, pues seguimos nosotros aquí en este afuera, justo afuera del edificio de apartamentos 19 pisos tiene este edificio del Bronx donde ocurrió esta tragedia el día de ayer domingo, un día muy oscuro para Nueva York. Las autoridades han calificado este incendio como el más mortífero, el peor en 30 años, pero quiero que vean cómo es que este incendio aparentemente logró extenderse. Vamos a ver cómo estas ventanas, donde las van a poder ver que están rotas en el segundo y tercer piso de este edificio, era un dúplex donde se originó el incendio y rápidamente se extendió el humo por todos los pisos, inclusive los bomberos lograron rescatar personas en cada uno de los pisos y esto fue por el humo. Sin embargo, 200 bomberos aproximadamente trabajaron para contener las llamas y que se quedaran solamente en esos dos pisos, en el segundo y tercer piso y lograron hacerlo. Sin embargo, las víctimas, la mayoría reportan inhalación de humo, muchos de ellos ya están hospitalizados. Como bien lo habían dicho, son 19 personas fallecidas hasta este momento, nueve niños, una verdadera tragedia que se está viviendo aquí en el Bronx y las personas, por supuesto, están totalmente devastadas. Más adelante vamos a estar hablando con una de esas personas que está ayudando a todas las víctimas que lograron escapar. Sí, claro que sí, vamos a estar pendientes de esa conversación. Carla, por lo pronto, déjanos abundar en algo que mencionabas en el primer reporte hoy día y que tiene que ver con las condiciones del edificio y las condiciones con las que se dieron el incendio. Una puerta que permaneció abierta, no hay escaleras para escapar del incendio. Las autoridades están revisando, por supuesto, por qué tenía estas condiciones el edificio y sobre todo si hay otros edificios que comparten la circunstancia. Exactamente, Nacho, aparentemente fue que la puerta estaba abierta y entonces el humo logró viajar por todo el edificio. Las personas inhalaron el humo y, por supuesto, tuvieron que ser hospitalizadas. Aparentemente, pues sí, evidentemente no había escaleras como para que la gente pudiera bajar en ese momento, pero son muchísimas personas que viven aquí. Muchos lograron salir, otras personas se quedaron aquí sin hogar y es precisamente que están ahorita, han estado ayudando las autoridades, la Cruz Roja. Ellos han sido enviados a algunos albergues, a algunos hoteles y las personas están tratando de ayudar en esta tragedia, llevándoles agua, llevándoles lo que pueden, mientras otras personas están hospitalizadas en estado grave. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que dicen las autoridades y el verdadero motivo de este incendio que hasta ahora sabemos que fue causado por este calentador, como bien lo dices. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Estamos pendientes y regresamos contigo en cualquier momento. Ahora, vamos a ver.